¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella es la seducción, no se ve la tentación Ella no cree en el amor, víctima de la tensión No se deja engañar, no tanto enamorar Ya no cree en el amor, víctima de la tensión Si la ves no lo tragas, olvidarte de ella Tanta es su belleza, única, inmensa Esta noche bailadas, gozadas, embradas Ay, mi vida no olvida No se deja engañar, no tanto enamor No se deja engañar, no tanto enamor